Tropicana la más bacana, bacanísima, esta pregunta va para el doctor. Yo tengo tres gaticos, pero dos de ellos evidencio que no se les está saliendo como una especie de gusanitos pequeños por el ano. Y ya los he purgado. ¿A qué se debe esto? Importante una cita veterinaria, algo está mal y el desparasitante no está cumpliendo su función. Y me lo preste para ir a pescar. Uy, no, eso sí es grave, Dios mío. Sí, es grave. Sí, claro. ¿Cómo van a decir Bogotá de Tropicana la más bacana, bacanísima? Uy, si pida perdón por ese comentario. Uy, Giovannotti. Fue Giovannotti el que dijo que llevará el gato a pescar. Bueno, vamos con más consultas a esta hora en Tropicana la más bacana, bacanísima. Yo me retiro después de esto, yo no. Uy, sí. Doctor Marley. No, mentira, dígalo. Tengo una perrita de tres meses de edad, pero ella no se acostumbra a hacer sus necesidades en un solo lugar de la casa. Por ejemplo, orina a medida que va caminando. ¿Qué puedo hacer? Todavía está muy cachorrita. Y algo que les he enseñado siempre es que si ustedes le dan la posibilidad a los cachorros de moverse por toda la casa, pues ellos van a marcar con pipí en varios lugares de la casa. Tratemos de restringir el espacio en un lugar más pequeño, pongámosle un par de hojitas de periódico y seguramente la perrita va a ir marcando en un solo lugar. Pero el otro tema importante es, hay que ver si se le está dejando el agua disponible todo el día, pues entonces cuál es el resultado de eso en un animal tan cachorro, pues que hay pipí todo el día. Así es en mi casa, así es en mi casa. El mismo problema con la mascota. Son las 8.55 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno, ya fue una pregunta para el maestro Marli. Maestro no, profesor. Maestro, lo que pasa es que yo tengo una gatica. Tengo una gatica que también ella se pone como brava para cuando la voy a llevar a que le limen las uñas. Pero ella era antes mansita. O sea, ¿qué puedo decir que ahora sacó las uñas? Sí, el tema de sacar las uñas o sacar las garras es un tema comportamental también. Es una reacción a algo que no le gusta. Le recomiendo que trate a su gatica las buenas porque si no le pueden hacer daño. Óigame, Marque. Muy buenos días y bendiciones para todas las amizadas de trabajo. Una pregunta para el doctor Chupetín. Una preguntita, lo que pasa es que yo tengo unos bebés, cinco bebés gaticos. Ellos tienen apenas mes y medio y resulta que ellos tienen pulguitas. ¿Qué hago para quitárselas? Muchas gracias. Por ahora nos toca con la mano. Porque están muy bebés hasta que no terminen el ciclo de vacunación completo. No les puedes dar ningún medicamento para las pulguitas. Así le dije a mi hermano que tiene 16 años. Por ahora le toca con la mano. Cuarenta y ocho minutos. Darle los ojos al gato.